En el Grammy Ghost, los Tigres del Norte Los Tigres del Norte, ahora listos para hacer rugir a su público en dos fabulosos videocasés 34 de sus más grandes éxitos en vivo y a todo color Llévese los éxitos de Los Tigres del Norte a su casa en estos dos videocasés llenos de Los Tigres del Norte y su música por solo $29.95 Disfruta de la fuerza y el sentimiento de Los Tigres del Norte con estos memorables videocasés por solo $29.95 Pídalos al 1-834-DATEL Esta promoción es oferta exclusiva de DATEL y no se vende en tiendas El plan dental de Beach & Western Dental Centers le ahorra hasta un 50% y más Le dan crédito sin cobrarle interés Más de 25 oficinas abiertas noches y sábados Búsquedos en las páginas amarillas El acontecer mundial de la noticia lo lleva a usted 24 horas con el periodista Jacobo Sabudovsky y su grupo de corresponsales que le informarán lo que sucede en el lugar mismo de los hechos al momento mismo Reportajes, entrevistas y mucho más Recuerde el importante mundo periodístico de 24 horas lo espera de lunes a viernes a las 9.30 de la noche pacífico 11.30 Centro, 12.30 Este Aquí, por Galavisión Aprenda a manejar en Cóndor Cóndor tiene los mejores instructores e instructoras Si aprende en Cóndor, no le pasará esto Y por supuesto, esto tampoco Aprenda a manejar en Cóndor aunque no sepa leer ni escribir Ah, si le han dado un ticket de tráfico por manejar Tomado, Cóndor Si quiere aprender a manejar trailers o camiones de carga Cóndor Llámenos al 254-9201 de Cóndor En verdad Jaime, ¿qué opinan de los defensores? Si los del 636-36-36 Les contaré una historia Un hombre se lastimó en el trabajo Se lastimaba en seguir trabajando Si dejaba de trabajar, temía perder su empleo ¿Cómo iba a mantener a su familia? Llamó al 636-36-36 Un buen abogado le dijo que sin importar su situación legal Tenía derechos Y ya no perdió más sueño pensando cómo iba a sacar dinero ¿La moralija? 636-36-36 Los defensores y problema resuelto Ellos creen que lo mataron Ahora ni un ejército Lo podrá hacer Todo el monoclon Steven Seagal Es hard to kill Clasificada R Ahora exhibiéndose en un cine cerca a usted Las estrellas del Ritz se iluminan Y ceden a usted la bahía más hermosa del mundo Acapulco Ritz En Acapulco Hotel Ritz Sede de las estrellas Una de las cosas que puede controlar el SIDA Es tener más conocimiento acerca del SIDA Si usted necesita saber más acerca del SIDA Y su prevención Hay información disponible Llame a su línea directa de información local del SIDA O al 1-800-344 Ya llegó Ya está en las tiendas Historias de Mujer Y gracias a su magnífica aceptación Su fotonovela Historias de Mujer Ahora también en su tienda favorita Cada quincena Descubra otra conmovedora historia de la vida real La ilusión Con Kitty de Hoyos y Gustavo Gales Se agota Búsquela cuanto antes en farmacias Licorerías, supermercados O en su tienda preferida Historias de Mujer Tiempo de comenzar Con Beach and Western Dental Centers Vamos a mejorar El plan dental de Beach and Western Dental Centers Le ahorra hasta un 50% y más Le dan crédito sin cobrarle interés Más de 25 oficinas abiertas noches y sábados Búsquenos en las páginas amarillas Beach and Western Dental Centers Como tan de curar Más ágil que una tortuga Más fuerte que un ratón Más noble que una lechuga Su escudo es un corazón Es el Chapulín Colorado Héroe de Latinoamérica Y ahora tenemos para usted y toda su familia Las mejores aventuras del Chapulín Colorado En dos videocassettes clásicos en edición especial Blancanieves y los siete Churi Churín Funfly Y el Chapulín Colorado y los Piratas del Caribe Usted también siga al Chapulín Colorado Y empiece su colección con lo más divertido de sus comedias Yo necesito a estos más clásicos en edición especial Por sólo $29.95 El regalo ideal para toda su familia Obténgalo ya Envíe su cheque o money order Llame o cómprelo en Videocentro Y llévese gratis un calendario 1990 Por su arte precolombino México se pinta solo Y lo demuestran sus códices Creados por las manos de nuestros antepasados Que son testigos de la historia misma Y nos revela Galavisión Con el sabor de México Rompiendo la barrera de la distancia Los idiomas Y el tiempo Echo le informará los últimos acontecimientos En el instante mismo en que estos ocurren Usando la tecnología más moderna Echo le hará vivir la noticia antes de ser historia En Echo Podrá informarse Conocer Y participar En Echo Tenemos para usted un cosmos de información Listo para ser descubierto Siempre vivió su vida Al límite ¿Quieres apreciar mi cigarrillo? Es una cosa chica, ¿no? Pero ahora Ha encontrado algo Más peligroso ¿Dónde está ella? Kevin Costner Revenge ¿Dónde está ella? Clasificada R Comienza el viernes en cines selectos Salidas jueves y domingos A Cancún El Caribe mexicano El Caribe mexicano ahora desde Los Ángeles Por tan solo 466 dólares Avión ida y vuelta Transportación terrestre Y tres noches en el paraíso Cancún Además, libro de cupones con valor De 100 dólares Para diferentes establecimientos Se lo merece No permita que se le escape Escápese a Cancún 1-800-877-7875 City Market Al 4317 Beverly Boulevard En Los Ángeles Su mercado de calidad Con más de 16 mil productos Tiene todo para la familia latina Venga y compare Tenemos una gran selección Venga y compare Tenemos precios bajos City Market Limpio y grandísimo Y solo dos cuadras al este De la avenida Western Les ofrece una variedad De productos latinos Que no se encuentran En otras tiendas Venga y compare Calidad, gran selección Y precios bajos En Los Ángeles City Market ¡Oh no! ¿Y ahora qué hago? La tarjeta de Rogelio Téngala siempre con usted Usted nunca sabe Cuándo me necesitará Ahora puedo estar Cuándo y dónde Usted me necesite Y recuerde Para mí usted no es un archivo Es una persona La tarjeta de Rogelio Téngala siempre con usted La pizza loca Da dos por una ¡Ajá! ¿Qué ves? Dos por una ¿Qué? Dos pizzas por el precio de una ¿Y ahora qué ves? Que acaban de abrir Una pizza loca en Paramount Y otra en Los Ángeles En la calle Santa Mónica Cerca de Hollywood Déjame ver Aquí está su pizza loca que ordenó Y aquí está su otra pizza loca gratis ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Y ahora qué ves? La pizza loca Me entrega gratis Quince ídolos súper populares Con sus quince grandes éxitos En este nuevo volumen 2 Quince éxitos originales Con los ídolos súper populares Quince grandes de la música popular Reunidos Y ganó a la tiratería Julio, mira Roberto Qué bien habla inglés ¿Cómo aprendió tan rápido? Sí, ahí viene Pregúntales Roberto, ¿cómo aprendiste inglés tan rápido? Aprendí con el programa No Problem Un curso modernísimo Y a un precio tan accesible Que es difícil de creer ¡Muy bien hablar con ustedes! ¡Adiós! ¿Te parece que yo también puedo aprender inglés? No Problem No Problem Un curso que verdaderamente funciona Es fácil y divertido Llame ahora para más información No Problem En Galavisión le proyectamos Este y todos los domingos El Mundo del Espectáculo Conducido por Patti Chapoy Prepárese para hacer un recorrido Por el fascinante mundo del cine El teatro y la televisión Además, los hit parades De México e Iberoamérica Con Jaime Kurz Ya lo sabe Si usted quiere saber Lo desconocido de sus conocidos Solo tiene que sintonizarnos Todos los domingos A las once de la noche pacífico Una de la madrugada centro Y dos este Aquí por Galavisión Con el sabor de México Si usted ha sido víctima De una violación La línea directa Del este de Los Ángeles Contra el abuso sexual Le puede ayudar Llámenos En The Grammy Ghost To Los Tigres del Norte Los Tigres del Norte Ahora listos Para hacer rugir a su público En dos fabulosos videocassets 34 de sus más grandes éxitos En vivo Y a todo color Llévese los éxitos De Los Tigres del Norte A su casa En estos dos videocassets Llenos de Los Tigres del Norte Y su música Por solo $29.95 Disfruta de la fuerza Y el sentimiento De Los Tigres del Norte Con estos memorables videocassets Por solo $29.95 Pídalos al 1-834-DATEL Esta promoción Es oferta exclusiva De DATEL Y no se venda en tiendas Hola, Liz ¿Cómo estás? ¿Esto es para mí? ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decirte qué? No quiero saber Déjame explicarte No, vete Déjame sola Cuando necesité ayuda Una voz aclaró mis dudas Hablé a la línea directa del SIDA Y contestaron a todas mis preguntas Si quieres saber Cómo protegerte del SIDA Llama gratis Al número que aparece En tu pantalla Ellos te ayudarán De lunes a viernes Vea en Galavisión La Gloria y el Infierno Con las actuaciones De Ofelia Medina Héctor Bonilla Jorge Rousseff Sadie Kamalich Salvador Sánchez Fernando Balsaretti Y un elenco multiestelar Penetre en la intriga De los Vallarta Y en los conflictos Que rodea a la hacienda Que esta familia habita La Gloria y el Infierno De lunes a viernes A las 4 de la tarde pacífico 6 Centro Y 7 Este Por Galavisión Con el sabor de México ¡Gracias! ¡Gracias!